Estamos de retorno, esto es La Noche al Día, 21 horas con 48 minutos. Lo habíamos señalado, tenemos entrevista desde Santa Cruz. De verdad, hemos hablado durante todo este tiempo acerca de la afectación que tiene la dependencia del puerto en Chile. Y a partir de ello, los daños, la afectación, repetimos, no solo al transporte pesado, sino al movimiento económico en sí. E incluso se ha hablado de cuánto afecta al crecimiento del Producto Interno Bruto, 12 a 3%, por sacar solo unos datos. Eso no nos estamos imaginando del impacto en sí que tienen toda la misma cadena. Estamos con Marcelo Cruz, el ejecutivo del transporte pesado internacional. Teníamos un último dato, nos va a corregir, mil camiones parados en puerto chileno. ¿Cómo está, señor Marcelo Cruz? Muy buenas noches. Gabriela, les saluda desde La Paz. Bienvenido. Gracias. Un saludo, Gabriela, a todos los televidentes a nivel nacional. Efectivamente, tenemos los problemas recurrentes en Arica, Chile, que se han suscitado ya hace bastante tiempo atrás. Pero en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha pronunciado mucho más por diferentes motivos de orden operativo, administrativo. Y también tenemos que decirlo político. Nosotros, como sector, como transportistas, como institución a la que represento, hemos tratado de hacer por todos los medios, ver la manera de poder coadyuvar a la mejora de todo lo que es la operativa, en tanto el descarguido de exportaciones de nuestros camiones que van hacia Puerto Arica para salir al mundo, y también los productos de importación que vienen desde Asia, Europa, Norteamérica, para consumo boliviano, tanto materias primas como productos terminados. Pero, lamentablemente, hemos tenido el tropezón que el puerto de Arica, donde llegan los buques, es administrado por una empresa chilena que ha sido adjudicada la licitación de la privatización, que es la terminal portuaria Arica. Esta empresa, lamentablemente, actúa de una manera muy, se podría decir, abrupta para con nosotros, imponiendo diferentes procedimientos, procesos, que van en desmero principalmente del transportista, que tiene que vivir ahí, esperar la buena voluntad de la atención de los operadores chilenos. Y bueno, todo el comercio internacional se ve afectado, tanto importaciones y exportaciones, lo que también puede influenciar, de alguna manera, en el cálculo del PIB, porque eso es el cálculo, la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Obviamente que nosotros, como país, dependemos bastante de la exportación de hidrocarburos, pero las materias primas, minerales, los derivados de la soya, también constituyen un fuerte para nosotros, como país, como exportador. Precisamente la situación por la que están atravesando, yo lo escuchaba muy atenta, señor Cruz, y se vuelve complicada. ¿A qué me refiero? A que no hay un protocolo, no hay, pareciera el respeto, porque obviamente existen contratos, existen tiempos, existe todo un movimiento que me imagino tiene, tiene que cumplir, y se tiene este tipo de determinaciones sin explicación alguna. No es la primera vez, ya lo han denunciado, pero ¿ha habido algún tipo de pronunciamiento de este último cierre? ¿Nada? ¿Cuál es la situación, señor Cruz? Bueno, a ver, el trabajo que nosotros realizamos de ser unos agentes de comercio exterior, unos operadores, viene pues a través del Tratado de 1904, lo cual faculta a nuestra nación tener una representación aduanera en Puerto de Arica, principalmente que sí, Antofagasta, que es el otro puerto habilitado, pero principalmente Arica por la magnitud de la carga y el movimiento, Antofagasta más que todo se basa en exportaciones de minerales que salen por parte de Potosí y parte de Oruro por este punto. Pero Arica se constituye pues el núcleo de la exportación e importación de todo lo que es La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, o sea, casi toda Bolivia exporta por este puerto. Entonces, la facultad que tiene el Estado Nacional a través del Tratado de 1904 es tener una potestad aduanera. Entonces, cuando ya se privatiza, vienen los problemas, la envidia podríamos decirlo de la empresa chilena que quiere acaparar mayor cantidad de volumen, mayor potestad, mayor dominio de todo el manipuleo de la carga y van cobrando diferentes costos, van subiendo, van queriendo subir y eso todo va en desmero porque hay acciones que son incluso provocadas por este operador en desmero de todo lo que es el comercio internacional y hemos visto y hemos comprobado. En días pasados han podido, en una simple relación, le voy a hacer. Por ejemplo, el día sábado se ha despachado a tanta insistencia 105 camiones con contenedores full, lo que significa estructuras metálicas y camión han sido despachados en 105, es la cantidad que tenemos. Pero el día viernes se ha despachado solo 50. Entonces, ¿por qué existe la diferencia? Nosotros hemos pedido a través de la Cancillería que se pida al Estado chileno un informe, principalmente en las condiciones que ha sido privatizado este puerto de que nosotros estamos involucrados y por los cuales el Tratado de 1904 debería garantizar el libre tránsito y principalmente todas las facilidades, comodidades que podría tener el Estado boliviano para poder desarrollar el comercio exterior. Nosotros escuchamos, somos los que día a día estamos viviendo la potestad de hacer cumplir el Tratado de 1904 porque todos los días nuestros camiones, nuestros transportistas, nuestros conductores se encuentran en Chile, en el puerto de Arica, a razón de tratar de hacer comercio internacional para el país. Entonces, vemos que, por ejemplo, las declaraciones del gobierno chileno hacen referencia que el Estado chileno cumple al 100% el Tratado de 1904 y eso es totalmente falso. Lamentablemente, nosotros no tenemos la potestad como sector, como institución para poder hacer una acción unilateral. Dependemos de un país, hemos hecho saber al Estado, al gobierno, a la Cancillería, cuáles podrían ser los puntos que nosotros podríamos reclamar. Señor Cruz, si me permite, para ir cerrando la entrevista, por favor, a partir del último, ¿se ha cuantificado cuál es la situación al momento, por favor? ¿Por qué esto preocupa? ¿Es constante el abuso, la situación por la que tienen que pasar? Porque ya nos explicaba usted en qué se presentan las demoras, los problemas, si no existe ese cumplimiento del mismo tratado y las preferencias que tendría que tener Bolivia a partir de esa invasión chilena. Sin embargo, ¿cuál es la situación al momento? ¿Cuántos vehículos se encuentran parados? ¿La afectación económica? Sabemos que le preguntamos lo mismo, pero esto se va cuantificando en cada oportunidad que se presenta este tipo de paros, bloqueos o cierres o lo que se les ocurra también. Lamentablemente es difícil cuantificar todo el daño económico total, pero hay una afectación grande porque el transportista, el conductor, vive el día. Tenemos que enviar viáticos excedentes, el presupuesto es mayor en cuanto a gasto de combustible porque hay que trasladar de un lado a otro el camión y principalmente la afectación del tiempo. Nosotros como institución, como transportistas, deberíamos rotar la mayor cantidad de veces haciendo viajes, pero lamentablemente nos pasamos el tiempo esperando el cargueo y descargueo de los camiones. Lo que antes podríamos hacer dos viajes a tres viajes, en este momento apenas podemos hacer una ida, solo ir hasta Puerto Rico y quedarnos ahí todo el mes. Entonces es tremenda la afectación porque principalmente los contenedores, las estructuras metálicas que vienen en calidad de préstamo generan multas por día. Son aproximadamente 700 bolivianos que genera día a partir del día 21 de no devolverse el contenedor a un depósito naviero y es lo que hemos explicado y es lo que pedimos en reiteradas ocasiones, que las navieras deben ajustarse a la ley boliviana porque nosotros somos los indirectos afectados como país, tanto los importadores principalmente y principalmente los transportistas porque nosotros tenemos que devolver y es el primer bolsillo que es afectado. Tendría que el TPA, tendría que la empresa chilena que es adjudicatoria de esta concesión, devolvemos el dinero que estamos erogando, perjudicados lastimosamente por toda la inactividad, la falta de personal, falta de maquinaria, falta de voluntad para poder colaborar y principalmente cumplir el trabajo que ellos hacen porque se les paga, no es un trabajo gratuito o en favor. Por todos los servicios que hace la empresa chilena que maneja la carga boliviana, recibe dinero en son de paga y entonces ese dinero que es pagado debería corresponder al trabajo que están realizando ellos y lamentablemente nos estamos viendo afectados y esta situación económica está trascendiendo porque hay gente que está rematando sus camiones, está vendiendo y principalmente no está cumpliendo sus obligaciones con las entidades financieras y con los impuestos que debemos pagar mes a mes como un sector que tributa mes a mes para poder también coadyuvar o ayudar y apoyar todo lo que es el Tesoro General de la Nación. Señor Cruz, agradecerle por esos minutos y esperemos la situación vaya mejorando de verdad. Existe un trabajo todavía de gestión, vamos a hablar en instantes sobre el tema pero queríamos conocer también las impresiones, la situación y lo complicado que resulta también para ese sector las medidas que se asumen de manera muy arbitraria. Muchas gracias por este contacto, buenas noches. Gracias, un saludo a todos los televidentes. Perfecto.